Bueno, acá estamos. Acabamos de terminar una tarde de rugby femenino victoriosa con las Niandúes en el Centro Naval. Y estoy entrevistando acá a mi amigo Emanuel Arena Seferer. ¿Cómo te va, Manu? Muy bien, por suerte. La verdad que muy contento por el día de hoy. Nuestro primer partido con las chicas de Niandú, ya que las agarramos hace poquito, hace tres semanas. Y la verdad que estamos muy contentos con el desarrollo de todos los partidos que jugamos. Jugamos dos partidos con cada uno de los equipos. Jugamos con el equipo de Daom y con el equipo de San Miguel. Que en este momento están terminando de jugar su partido. Y la verdad que tuvieron un muy buen desempeño las chicas de Niandú. Contanos un poquito en qué consistió la tarde. Bueno, la tarde fue un encuentro de rugby. Como dije recién, nos encontramos con el equipo de San Miguel y con el equipo de Daom. Sí, pero ¿cuánto tiempo me refiero? Jugamos desde las cuatro de la tarde hasta recién, que son las 19 horas. Y hicimos varios partidos. Son partidos de siete minutos cada tiempo. Así que son 15 minutos por tiempo, por partido. Y bueno, nos juntamos para ser unos amistosos antes del campeonato que se viene más o menos dentro de dos o tres semanas. Exactamente. Eso es lo que quería que cuentes. Porque la gente que no tiene idea en qué consiste un encuentro de rugby femenino, de un minicampeonato. Ahora nos queda claro que las chicas ganaron hoy. ¿Y qué se ganaron? No, hoy solamente el poder jugar y divertirse. ¿El poder jugar? ¿Por eso? Sí. ¿La fecha, la próxima fecha? No, no, no. Solamente hoy divertirse y jugar. Estamos como si fuera una práctica y es un partido amistoso que nos sirve para sumar, sobre todo con las chicas que están empezando. Ya que hubo mucho recambio de gente y varias chicas nuevas están empezando a disfrutar de este deporte. Entonces lo que estamos haciendo es nivelar y mezclamos las chicas que empezaron con las que tienen más experiencia para que tengamos un gran equipo de un buen nivel. Y no que haya diferencia entre titulares y suplentes, por decirlo así, sino que todas puedan llegar a ser titulares. Bueno, genial, Manu. Entonces nos vemos. Seguimos de cerca a las chicas de Ñandúes en el Centro Naval. Y todo esto ya sabés que obviamente va a salir en mundo ecléctico. Y me tenés al tanto para no solamente seguir aprendiendo rugby, sino seguir acariciando el éxito con las Ñandúes. ¿Te parece? ¿Qué dice? Bárbaro. Muchas gracias. Saludos a Mundo Ecléctico y muchas gracias a María del Carmen por la noche. Chau, chau. Chau, chau.